Lo último en Noticias Caracol. Buenas noches, atención que lo último es un ataque que sufrieron los escoltas de la ex senadora Piedad Córdoba. Luis Eduardo Maldonado, ¿qué fue lo que pasó? Pues fue un atentado contra los escoltas de Piedad Córdoba. Salieron del apartamento de las congresistas, tomaron la carrera séptima y fueron atacados a bala por ocho individuos que se movilizaban en una camioneta. Los escoltas de las congresistas reaccionaron, chocaron el otro vehículo y lograron la captura de uno de los sicarios. Los demás lograron huir. El capturado les ha confesado a las autoridades que los estaban siguiendo desde esta mañana. Piedad Córdoba dice que teme por su vida porque en las últimas horas recibió nuevas amenazas de muerte. A esta hora se adelanta un operativo en un sector de Bogotá que confesó el sicario capturado, donde podrían estar los demás implicados en este atentado contra el equipo de seguridad de la descongresista Piedad Córdoba.